... Eh, Kai, mirate el vídeo que he puesto en el grupo El Tony ya sabe de las virtudes de mis caballos entrenados Pero para que lo veas El alpinista Hombre, el Tony ya avisa al andalumío saltando por ahí Ya sabes Hay que entrenarlo Que no se puede conectar, dice Ya, a ver Ya, a ver Entrenamiento puro y duro, tío Mira como saltar andalumío Que saltar los cerros Eso sí, te cuesta Hacia el caballo y el cerro de veces Por ahí hasta que aprendes, hijo Qué viso más tonto Thor, para, hombre Qué pasa, tío Estoy en ello, pero es que no me dejaba unirme a la partida Estoy entrando en otra y a ver si desde dentro puedo ¿No se oye? No, 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 no Quedan que lo sé Quedan que lo sé No, no, no No, no No, no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ey! ¡Ey!